Hoy que el tiempo ya pasó Hoy que ya pasó la vida Hoy que me río si pienso Hoy que olvidé aquellos días No sé por qué me despierto Algunas noches vacías Oyendo una voz que canta Y que tal vez es la mía Quisiera morir Ahora de amor Para que supieras Cómo y cuánto te quería Quisiera morir Ahora de amor Para que supieras Algunas noches de paz Si es que las hay todavía Pasando como sin mí Por esas calles vacías Entre las sombras echantes Y un triste olor de glicinas Escucho una voz que canta Y que tal vez es la mía Quisiera morir Quisiera morir Ahora de amor Para que supieras Cómo y cuánto te quería Cómo y cuánto te quería Quisiera morir Ahora de amor Para que supieras Para que supieras Aplausos 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 Aplausos